La fucking bestia Talán de la emperadora Wow, sabes lo que te quito baby Allí plan La pobre villa que hago mami Baita tu amiga pa' meter Pa' meter La pobre villa que hago mami Baita tu amiga pa' meter La la tuya Baita tu amiga pa' meter Pa' meter La pobre villa que hago mami Baita tu amiga pa' meter Pa' meter Si te dicié Y si riego por la t Linda Juro que me guillé Pueblo ella son de ju Aunque la pichas Pero yo Patreon Juro que me guillé Que chicko Como quiera yo Juro que me guillé Ají son de ju grappa Aunque la pichas Pero yo Patreon Juro que me guillé обычa Pa' meter Pa' meter Pa' meter Me ducks Y como quiera yo sigo viviendo Y si vienes a las chiquitas de esa noche Para poder dedicar el mayo Quiero conmigo y voy a castigarla enseguida Una arriba, la otra en el suelo Dóblada de rodillas, una grita La otra se excita con la sombra cosquilla La pongo a que se besen y eso sí que me debe evitar Me meto en el medio tocando su parte privada Una anda temblando, la otra anda descontrolada Las dos me piden lo mismo y es que porque las castigo Asi me qui, yo no digo que se me qui De la peli se transforma en que estrella por lo urbano El dueño de tu cama, el mismo que azota tu mano El mismo que cancha a tu amiga, el que sea rocaro La piel es sola despego, la vuelvo a su mis hermano Hijo que sea rocaro Doña y juicio con God Oye, Dj-Vivi D-Emma Quinti Te voy a partir, te voy a partir para nunca la tristezca Mi chiquito Mi chiquito Baita tu amiga pa' meter, meter 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 Baita tu amiga pa' meter Ya la chung, sube la voy Si no voy a entizar, si no voy a ir se jodando Jura, tantélelo que busca, patrol a gente Nunca te voy a partir la nuca, te estoy solo Salgo más suave, estoy sin risa Y te eres más me lo que se paga hasta sin pensarlo Atrevidas, pues lo que hay no me provoque Pasa mal cuando te toques, ma Ahí está tu amiga pa' meterle, pa' meterle a la caja Ahí está tu amiga pa' meterle, pa' meterle a la caja Ahí está tu amiga pa' meterle, pa' meterle a la caja Oye, DJ Bibi Bibi, J1, Bibi, Bibi Ahí está tu amiga pa' meterle, pa' meterle a la caja Baita tu mira pa' pender Baita tu mira pa' pender Baita tu mira pa' pender Incorrect Rubna delivery Rubna delivery или Chico, 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 chico